buenísimas amigos bienvenidos partidito de match prediction en este 2010 partido vintage entre comillas partido en un juego vintage partido actual eso es con david luis zlatan y jimovic bueno con las plantillas actuales en este 2010 con este parche pesadito style 2.0 para la próxima semana y al otro lado tenemos a cavani el pocho y la impresionante partido hacer de estas estrellas o no y impresionante está este parche también está bastante bastante bonito el primer partido que lo jugamos en jugados esto ha pedido ya que no somos muchos de darle mucha vuelta a estas cuestiones de los pesantinos pero nos vamos a poner a retomar las carreras que veníamos para la época impresionante como pasan los años y la tecnología en la tecnología es donde más se nota la el paso de los años de un momento a otro nos quedamos obsoletos con algo que complicamos el año pasado por ejemplo leo messi muchachines segunda punta echándonos a todos impresionante gol no es que no tiene los que tiene a costumbrados leo más uno de los demás en parís estamos jugando con el PSG en todo caso leo messi se nos pasó a todos casi desde la mitad de la cancha muchachos partió con un fujo y la clavó lo que no tiene que ver si no se resta todas las restas o las personas que pueden desplegar, la pelota es muy bien para los otros, el centro es muy buen trabajo el partido en el giro de la dependencia de la defensoria muy bien para el partido, la venganza, el momento en el que habla es muy bien para la en todo caso todos los tutoriales que subió esta semana y vuestro apoyo siempre se hace lo sigo subiendo y si no, ya la motivación no es la misma. 1-1 ante el Barça, 22 minutos, complicadito partido. Estamos jugando con todas las estrellas, que sea el PSG o el Barça en la fecha para arriba, así que el que pestañeida pierde aquí. Y como ya vieron, perdimos y luego emparcó. Y nosotros emparcamos con Slapen. Y ahora se nos viene el precio. Muy bien, Edinson. Vamos, Edinson. Ya por eso, ¿no? Picar y Ter Stegen. Estuvo impresionante. Parece ese globo. 37.000 minutos. 37 minutos va a durar tiempo, Edinson Cavani nuevamente. Muy bien, Slatan. Vamos, Slatan, ¿qué pasa? Slatan, perdimos el gol con Slatan. Eso podría haber sido un golpe muy costoso. Buen grupo este de la Champions, ¿sabes? Con el Barça y el PSG. No tengo muy muy claro si la disputa está reñada, pero de que es un partido que define el grupo. David Luiz. Me invasión. Que va a estar muy muy interesante. Y vamos a ver si se repite el resultado que vamos a ganar. Lo impresionante el gol de Slatan y Bajicic. El segundo del final. A su ex club. 2 a 1. La vuelta el resultado más. En el primer tiempo. El segundo del 10. Quien está bien, muchachos. Ves 2010. Con las líneas generales. Es buena friqueza esto, ¿eh? Muy bueno el gol de Slatan. Nos venía apretando de atrás ahí. Sergio Busquets. Tomándonos del brazo. Igual pudimos sacar el remate. Un gran intercepción para romper ese uno. ¡Muy bien! Estuvo vivo en el primer segundo distancia. Ante la remetida del 10. Qué oportunidad de subir el nivel. De uno de los dos fue. 50 minutos. Vamos a ganar los amigos, ¿eh? Ibrahimovic. 2 goles a su nombre hasta ahora. Estamos con el resumen. Y esto es promiscuo. El resumen del match puede crear otro gole. Es muy raro de llegar a la esquina. Como estarán las apuestas. Viene ahí el Barça, ¿eh? Parece. Ganó al último minuto. Recuerdo, si mal no recuerdo, de la Liga. La semana pasada. Y hoy quizá lo fue a Barcelona. Vamos a ver con qué equipo se presenta Luis Enrique. Porque guarda o no guarda. Y tenemos a Luisito Suárez. ¡Esto ha sido el Eklizer! Bueno, Luisito, muchachos. Y Neymar. Neymar Junior Luis Suárez. Se ven... Un poquito pa'ca, o sea, con... Con Leo, ¿eh? Me da la sensación de que... Estando Leo, todos tienen que jugar para él. Siendo que... Si no están a la misma altura de esos otros dos, están muy muy cerca. Muy bien, ahí estuvo Luisito Suárez. Casi, 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 ¿eh? Casi el empate, muchachos. Un contragolpe, el Barcelona. Penotazo la realísimo. Haciendo pressing. 82 minutos. Muy bien. Es el LATAN. Cabani y el Pocho, muchachos. Vamos. Muy bien la Bessi. En el pressing. Centra atrás. Edinson. Uff. Muy, muy bien. Estuvo Stegen. Y excelente. Ahí estuvo... El 2. Daniel. Marcando un autocolase, muchachos. Me parece el autocolase. En vez de querer despejarla... Al corner... No le dio la alpina, ¿eh? Quedó ahí nomás. Ja, ja. Como si hubiese querido acabeciarme a su propia portería. Pero quería sacarla, pero no... Era muy bajo, Daniel. 86 minutos, amigos. Tirando al final. 3 a 1 el PSG. Tuvimos opciones. Las concretamos, ¿ah? Lamentablemente no pudo decir lo mismo el Barça. Tuvo las opciones y no las concretó. Tuvo una con... Clarísima con visitas suaves. Bien. De igual forma, igual se nota un poquito cuadrado. Más cuadrado el gameplay de este juego, ¿ah? Tiene menos instrucciones, quizás, de... De sensibilidad a los bolivianos. Pero... Está bastante lindo. Se ve bastante lindo. Y se siente también... No se siente mal. Pero sí... Encuentro que tiene menos instrucciones al mover a los jugadores. Mal o no está. De hecho, de bueno para arriba está. Y más aún con este parche. Bien, yo me despido, amigos. Espero que les haya gustado el videillo. ¿Qué les puedo decir? Más que agradecerles la sintonía. La buena onda. La buena onda. Los mensajes que me han hecho llegar. Y que he tratado de contestar todos. Y si no me da el tiempo, voy a tratar de contestarlos todos igual. A medida que vaya teniendo. Así que bueno. Me despido. Y los dejo invitados, muchachos, a otro videillo. Del canal. Ya sea de tutoriales o atentos a vuestras peticiones que ya están por salir. Las de los... Equipos. Las revisiones de los equipos. Estamos medio lentos. Neuralmente. El resfrio. Estamos un poquito resfriados. No tiene lejos. Pero aún aún guardamos las ganas. Así que bueno. Nada. Muchas gracias por estar. Y los dejo viendo el final de estas mejores jugadas de 2010. Con el parche PCD2Style 2.0. Nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima. Chaolin, chaolin. 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 Gracias.